¡Hola! ¡Hasta el payasito! Ellas son el grupo de TELA, vienen con nosotros desde la lejana ciudad de Narcoya. Entonces, ¿quieren que se presente cada una de ellas? ¡Sí! ¿Quieren que se presente cada una de ellas? ¿Ok? ¿Puedo presentarles? Sí, nosotros estamos desde el mundo de Narcoya, el IDOL UNIT, DELA, 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 DELA. ¿Qué es eso? ¡Sí, es que ya está super lleno! ¡Sí! Si quieres, irse para allá, no podemos moverlo. ¡Sí! ¡Sí, es que ya está super lleno! ¡Es que ya está super lleno! ¡Sí, Hayami Sae! ¡Me llamo... me llamo Sae Hayami! Ellas el día de ayer estuvieron en Teotihuacán, es la primera vez que están en México, la primera vez en México y ayer estuvieron en Teotihuacán, entonces les gustaría que nos contaran un poquito cuál fue su percepción Teotihuacán no foto El piramide, se subió la pirámide y se quedaron un poco sin aire, pero la vista que se tenía desde la parte superior del mundo Todos se quedaron en la parte superior del mundo, pero el景ismo es muy bonito, es algo de síntesis Dicen que efectivamente cuando estaban hasta arriba, hasta arriba, sentían toda la energía del sol y que todo el paisaje, el paisaje era muy natural, como que muy antiguo, se sentían realmente en la época Y ella le comenta que alguna vez lo vio en la televisión, entonces estaba muy emocionada por ir a Teotihuacán y que finalmente se cumplió el sueño que tenía Por lo que hemos podido esperar a Cipulacán y que muchas de ellas todos se los cuentan del mundo Estoy en todo el mundo Justo en la cima, comenta que esté recibiendo toda la energía, esperando que saliera en el mundo Te da muchísima energía para poder compartirlo con ustedes yyyyyyyy ¿qué tal? hoy vamos a la mañana nuevamente a las 5.30 5.30 en este mismo escenario entonces aquí los esperamos para que estén en vivo con Della ¡Aiación! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Así que no olviden, cinco y media, las chicas de Dela. Esto solo es una probadita de lo que viene. ¿No lo dijiste? No importa, no importa.